¿Cómo dijiste? Ya ahorita vamos a ir arriba. ¡Uy, carajo! ¿Qué me ha ido? Que me subió el churica en mi costo, patrón. Ya, ya, tranquilo, hijo, carajo, esto es una ascensora. Uy, que en dos segundos estamos arriba. ¡Uy, carajo de miedo, patrón! Tranquilo, hijo, tranquilo. Ya ahorita vamos a salir, hijo mío.